Bien, entonces empezamos con la clase de hoy resolviendo ejercicios donde utilizaremos fracciones parciales para poder encontrar formas conocidas de integrales. Para este caso, pues, bueno, en todos los casos ocuparemos siempre, siempre, siempre factorizar el denominador de nuestra integral. Nuestro denominador tiene que estar totalmente factorizado, ya que las técnicas de fracciones parciales, al auxiliarse de ese mecanismo, ocupamos esa factorización abajo. Bien, permítanme. Bien, entonces vamos a hacer eso primero, factoricemos. Bueno, es una factorización bastante simple, ese es un trinomio cuadrado, entonces esto va a ser igual a, vamos a ver, x por x, 7 por 2, más por menos, y ahí está, 7 menos 2 es 5, y 7 por 2 es 14. Entonces me queda, x más 7, y x menos 2. Bien, ahora, la forma que les va a quedar acá, ¿sí? ¿Por qué van a utilizar fracciones parciales? Bueno, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Eso es un indicador que tenemos que usar fracciones parciales. La otra es que aquí nos queda una expresión factorizada. Esta puede ser lineal, puede ser cuadrática, puede ser cuadrática no factorizable, ¿verdad? Entonces, todos los casos no los vamos a poder cubrir. Vamos a ver ahorita, creo que unos 3, ¿sí? El objetivo principal de las fracciones parciales, de esta técnica de integración, es simplemente separar estas fracciones, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo aquí aparte. Resulta que esto, para separarlo en fracciones parciales, admite una separación de esta forma. A, x más 7, más b, x menos 2. Está súper sencillo. Si aquí es grado 1, entonces la constante con la que yo voy a separar, que voy a obtener, va a ser, va a ser una constante. Voy a separar. Y si aquí es de grado 1, es lineal también. Entonces, si tengo dos factores, son dos términos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar todo esto por estos denominadores, de tal manera de eliminar la fracción. Y lo que vamos a hacer siempre en fracciones parciales es comparar, comparar coeficientes. Repito, esta no es una clase de fracciones parciales. Esta es una clase de integración utilizando fracciones parciales. Y asume que usted ya lo sabe, pero en una hora no puedo explicarle tanto fracciones parciales como la integración. Está bien complicado hacerlo en una hora. Así que el método lo voy a ir resumiendo. A usted le queda como lectura, estudiar estos métodos más a detalle. Entonces, vamos a multiplicar todo por esto de aquí. Sería 4. Igual, miren, siempre, siempre que multipliquemos por este mismo, se va a cancelar, ¿verdad? Entonces, no nos quedaría este término. Multiplicado por esto de aquí. Más este término. Multiplicado por esto de acá. Bien. Bien. Y de igual manera, esto multiplicado por 4, si lo hubiéramos multiplicado acá, se iba a cancelar. Bueno, aquí se cancela. Entonces, no es necesario colocarlo. Bueno, entonces voy a cancelar este con este y este con este. Me va a quedar que 4 igual a por x menos 2 más b por x más 7. 4 es igual a x más bx menos 2a más 7b. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una expresión en la que yo voy a comparar coeficientes. Aquí tengo los términos que llevan a x. Van a ser comparados aquí a la izquierda por un término que lleva a x. En este caso sería 0. 0x más 4. Me queda a más b igual a 0. Y los que son constantes que serían menos 2a más 7b igual a 4. Entonces, siempre o casi siempre en estos ejercicios lo que tenemos es un sistema de ecuaciones. Entonces, veamos. Queda un sistema de ecuaciones en este caso bastante simple, pero ahorita como es el primer ejercicio quedó bastante corto. Pero algunos de estos pueden ser bastante largos, ¿verdad? Entonces, veamos. Vamos a despejar aquí para a. Entonces, a es igual a menos b, por lo tanto, menos 2a que sería menos b más 7b igual a 4. Y me quedaría 2 más 7 es 9. 9 positivo, ¿verdad? B igual a 4, por lo tanto, b es igual a 4 novenos y a sería igual aquí a menos 4 novenos. Entonces, ya encontramos, por comparación, las constantes a, b. En un caso que yo considero bastante simple. Volvamos a la integral. A vale menos 4 novenos. Y me falta de dx. Sobre x más 7b de dx más este de aquí, que es la constante b, que sería 4 novenos positivo. Integral 4 novenos de x menos 2d de dx. Y en este punto, lo único que hemos aplicado es álgebra. Y ya logré separar las constantes, las fracciones, perdón, y obtengo dos integrales que no son del otro mundo, ¿verdad? Son conocidas. Se pueden resolver mediante logaritmos. Entonces, veamos. Voy a utilizar esta fórmula. Para que dice que la integral de dx sobre logaritmo, perdón, dx más a, igual a logaritmo natural dx más a, más c. Entonces, listo. Ya nos quedaría entonces, como solución, menos 4 novenos de logaritmo natural de x más 7, más 4 novenos de logaritmo natural de x menos 2, más c. Y esta sería la integral donde lo más complicado fue la separación de fracciones parciales, ¿sí? Y listo, tenemos resuelto nuestro primer ejemplo. Bueno, hagamos este segundo ejemplo de fracciones parciales. ¿Por qué vamos a aplicar fracciones parciales? Primero, ¿verdad? Tenemos una división. Segundo, tenemos una expresión algebraica racional donde el grado del de arriba es menor que el grado de este de abajo. Miren, si yo multiplico este por este, obtengo un x a la 3. Entonces, el grado del numerador es mayor, menor, perdón, menor que el del denominador. Por lo tanto, se pueden aplicar fracciones parciales. Ok. El procedimiento que vamos a hacer es un procedimiento algebraico. Y se supone, y en la mayoría de los casos sucede, que al separar las fracciones obtenemos integrales ya más familiares, más conocidas. Bueno, en este caso tengo la expresión. Bueno, voy a hacer primero la separación de fracciones parciales. O sea, la parte algebraica, ¿verdad? Esto lo voy a coger por acá. Solo que solo necesito la parte algebraica. Sería x al cuadrado más 2x más 3 sobre x menos 6. Ok. Y x al cuadrado más 4. Bien. Bien, no loco. Vamos a hacer solamente la separación de la integral. Ya vamos a volver a la integral. Bien. Obsérvese. Si tengo la cantidad de términos que van a ver en mi integral, va a ser la cantidad de factores que yo tenga aquí abajo. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo dos factores. Voy a tener dos términos principales. El primero va a ser de la forma a, perdón, esto es igual a a sobre x menos 6. Y este segundo, aquí vamos a, vamos a indicar que es una expresión no factorizable. Y es cuadrática. Entonces, cuando sea cuadrática no factorizable, tenemos que, hay una forma para colocar las constantes. ¿Sí? Esto sería de la forma bx más c. O sea, continuando aquí con las letras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito que el numerador sea un grado menor que el denominador. En este caso, el siguiente término es x al cuadrado más 4. Entonces, su numerador es un grado mayor. Y en realidad, lo que yo estoy obteniendo son 1, 2, 3 términos. O sea, 3 constantes a encontrar. Esta es la forma correcta de escribir las fracciones parciales para este ejercicio, ¿verdad? La idea es que obtengamos una forma correcta. Y este es un caso donde tengo dos factores diferentes, uno lineal y otro cuadrático. Estoy resumiéndoles, ¿verdad? Resumiéndoles el método de fracciones parciales. Bien. Bueno, dicho esto, encontremos las constantes. Aquí mismo lo voy a hacer, esto lo voy a hacer. Esto ya no lo ocupamos. Diría entonces, vamos a multiplicar todo por estos dos, ¿verdad? Siempre al multiplicarlo acá, se van a cancelar. Entonces, solo copio esto de aquí. Vamos a copiar. Bien. El segundo sería igual a este término multiplicado por estos dos. Más este término multiplicado por estos dos. Entonces, esto lo puedo hacer de un solo, pero ahorita lo estoy haciendo por partes. De un solo se pueden hacer esas cancelaciones. Pero ahorita hagámoslo por partes. Miren, se cancela acá y se cancela aquí. Entonces, me quedaría al cuadrado más 2x más 3 igual a ax al cuadrado más 4a. Y aquí me va a quedar una multiplicación de binomio por binomio. Más bx al cuadrado más bx al cuadrado menos 6bx más cx menos 6c. Ok. Ahora vamos a comparar términos. ¿Cuáles son los términos cuadráticos? Ok. Son este y este. Comparado con este que tiene un 1, entonces sería a más b igual a 1. Yo tengo el primero. ¿Cuáles serían los términos lineales? Vamos a usar colores. Este con este y este. Entonces sería menos 6b. Más c igual a 2. Y los términos constantes serían 3 con este y este. Sería 3 es igual a 4a menos 6c. Y listo. Ya tengo, miren, mis ecuaciones. Ya de aquí lo único que usted tiene que hacer es resolver el sistema. ¿Sí? Obtener los valores y sustituirlos en la integral. Entonces, lo complicado, lo difícil de las fracciones parciales es obtener esas constantes ABC. Y, obvio, la forma de mis fracciones parciales. Entonces, en este ejemplo dijimos que era una linea de luna cuadrática. Tenemos ABC. Y, ah, miren, ya tenemos un sistema de ecuaciones, ¿verdad? De 3 ecuaciones y 3 variables en términos de ABC. Esto hay que resolverlo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues, déjenme ver. Hay que hacer algún tipo de despeje, ¿verdad? Porque no voy a meter aquí matrices. No me voy a atrever a hacer eso. Vamos a ver. Aquí tengo C y aquí tengo C. Aquí tengo A. Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a despejar aquí para B. Va a quedar que B es igual a 2 menos C entre menos 6. Voy a despejar aquí para A. Va a quedar que A es igual a 3 más 6C entre 4. Y aquí voy a sustituir ambas y voy a obtener una ecuación en términos de C. Y listo. Ahí está. Entonces, sería A más B igual a 1. A es todo esto. Casi siempre se hacen por despeje, ¿verdad? Casi, casi siempre se hacen por despeje. Más B. Igual a 1. Y aquí tengo una ecuación en términos de C. Voy a multiplicar todo esto por 24. Así, por 4, 24. Para eliminar esa fracción. Se me va a quedar aquí. Por 24. Se me va a quedar aquí. 24. Entre 4 por 3 más 6C. Menos 24 entre 6 por 2 menos C. Igual a 24. Esta ecuación hay que resolverla rápido. Vamos a ver. 24 entre 4 y 6. Sería aquí. 6 por 3 más 6C. Menos 24 entre 6. 4. 4 por 2 menos C. Igual a 24. Multiplicamos aquí. 18 más 36C. Menos 8. Más 4C. Igual a 24. En la ecuación me quedaría. 18 menos 8 es 10. Igual a 24. Menos 10. Pasando a este 10 positivo acá negativo. Y 36 más 4 es 40C. Por lo que se es igual a 14 sobre 40. Es 720 agua. Llego el primero. 7 sobre 20. Y listo. Está correcto. Entonces B lo voy a sacar de acá. Y A lo voy a sacar de acá. Entonces lo voy a hacer de usar una calculadora. Y no vamos a perder tiempo. Esto ustedes lo pueden hacer también igual. En la calculadora. A ver en esto va a ser igual a 2 menos 7 sobre 20. Entre menos 6. Calculador. Negativo 11 cuarenta. O sea el valor de B. Y el valor de C. 3 más 6. Por 7 sobre 20. Entre 4. 51 cuarenta. Yo solo lo hice. 51. Y listo. Ya tenemos A. B. Perdón. Aquí tengo tapadito. Y C. Entonces vamos a copiar esas constantes. Solo dejé tirar. Miren. Solo el procedimiento de fracciones parciales. Es larguísimo. El procedimiento de fracciones parciales. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir los valores de las constantes. Ya lo hicimos acá. ¿Sí? Sobre los términos. A que es entre X menos 6. B que es 11 sobre 40. Y C que es 7 sobre 20. Entonces técnicamente logramos separar las fracciones. Bueno. Estas integrales las podemos hacer, ¿verdad? Esta de aquí queda bien sencilla. Es un logaritmo. Esta de aquí la voy a separar. Esto sería igual entonces. Esta la voy a copiar. Más. Este menos 11 sobre 40 es una constante. La puedo sacar. Igual aquí. Este de acá lo voy a sacar. Y el de X lo voy a poner encima. Solo es una forma de describir las cosas. Este 11 sobre 40 es negativo. Ya me quedaría así. Menos 11 sobre 40. Integral de X. Entre X al cuadrado más 4. D de X. Más 7 sobre 20. Integral de. D de X sobre X al cuadrado más 4. Bien. Este de acá es un logaritmo. Este de acá la voy a hacer por sustitución en U. Y este de acá tiene la forma de una tangente inversa. ¿Verdad? Entonces. Vamos a hacer. Este de aquí es la que queda un poquito más complicada. Miren que quedaría. Con U igual a. X al cuadrado más 4. Y de D de U es igual a. 2X de D de X. Y me queda que un medio de D de U. Es igual a X de D de X. Que sería este de aquí. Entonces. La primera me quedaría igual. 51 sobre 40. Lugarismo natural de X. X menos 6. La segunda integral quedaría. 11 entre 40. Por un medio. Sería este un medio de acá. De la integral. De. D de U. Entre U. Que sería otro logaritmo. Más. Este de aquí tiene una forma de una tangente inversa. Así. Con. Con A igual a 2. Esto lo voy a hacer aquí a la derecha. Acá. El valor de A. Es igual a 2. Para la fórmula de la tangente inversa. Que esas pues. Si la podemos utilizar. Esto sería. 7. Bueno. La voy a escribir aquí rapidito. La forma de. De X sobre. X al cuadrado. Más. A al cuadrado. Igual a 1 sobre A. Tangente inversa. De. X sobre A. Y nos quedaría. 7 sobre 20. Por 1 sobre A. Que es un medio. De la tangente inversa. De. X sobre 2. Más. Yo voy a colocar la constante arbitral. ¿Verdad? De un solo. Bien. Entonces. Este de aquí lo voy a copiar. Esto aquí me va a quedar 11. Es un 40. Me quedaría 11 por 2. Me queda menos. 11 ochentavos. Lugarismo natural de U. Y U ya sabemos que es X al cuadrado más cuadrado. Paréntesis. Y el último sería esta tangente inversa. Que ya la tengo simplificada. La vamos a simplificar es. 7 sobre 40. Tangente inversa. De X sobre 2. Más la constante. Y listo. ¿Verdad? Una vez separadas las fracciones. Miren que en 4 pasos lo hicimos. 1, 2. Bueno. Separadas las fracciones. 1, 2, 3 pasos. Entonces queda bastante corto. Bueno. Veamos este tercer ejercicio. Donde utilizaremos el mecanismo de fracciones parciales. Para separar esta fracción. Y poder obtener una integral conocida. O integral desconocida. Entonces. Obsérvese que. Vamos a. A tomar esto de aquí. Esto sería 8T. Bueno. Permítame. Un poquito más grande. Un poquito más grande. 8T. 8, perdón. Más T. Más 6. T al cuadrado. Menos. 12T al cubo. Entre. T al cuadrado. Más 4. T al cuadrado. Más 2. Bien. Más 7, perdón. Bien. Entonces. Obsérvese. Lo primero y más importante. Separar las fracciones parciales. Determinar cuáles son los términos adecuados. Para obtener una separación. Entonces. Vamos a decir. Ah, ok. Tengo dos factores diferentes. Tengo dos factores diferentes. O sea que voy a tener dos términos principales. Pero ambos factores son cuadráticos no factorizables. ¿Verdad? No. Factorizable. No factorizable. Por lo tanto. O sea. Ya están factorizados aquí estos dos. Pero. Cada uno de ellos es no factorizable. Entonces. Al ser cuadrático no factorizable. ¿Verdad? No factorizable al menos con números reales. Porque puede. Bueno. Si. Un número. En los reales. Vamos a separar las fracciones de la siguiente manera. Sería el primero. Dividido entre el primer factor. 3t al cuadrado. Más 4. A. T al cuadrado. Más B. Con el primer factor. Más. El segundo factor. Sería. T al cuadrado. Más 7. C. T al cuadrado. Más. ¿Sí? Y miren. Solo de forma hipotética. Si aquí hubiera uno lineal. Vaya. Un T más 1. Aquí fuera un más. Como es lineal. A veces. E. Entre T más 1. Entonces. Los términos. Los factores diferentes. Implican. Términos diferentes. Pero en este caso. Bueno. Era hipotético. ¿Verdad? Pues listo. Tengo dos factores diferentes. Dos términos. Principales. Diferentes. Bueno. Entonces. Vamos a tratar de encontrar. Estas fracciones parciales. Estos coeficientes. Bueno. Vamos a multiplicar. Este aquí. ¿Sí? Todo esto. Multiplicado por este mismo. Se cancela. Igual. Miren. Aquí lo voy a hacer de un solo. Estos dos. Multiplicado por este. Se va a cancelar este. Este y este. Se quedaría. A. T al cuadrado. Más B. Sobre. T al cuadrado. Ah. Perdón. Se cancela. Aquí está. A la parva. Como producto. T al cuadrado. Más 7. Más. T al cuadrado. Más D. Multiplicado por estos dos. Se va a cancelar. Más 7. Me va a quedar este aquí. T al cuadrado. T al cuadrado. Más 4. Bien. Digamos. Multipliquemos. Me quedaría. Este por este. A. D a la cuadra. Este por este. Más A. D a la 2. Este por este. Más B. D a la 2. Más 7B. Más. Este por este. 13. T al cuadrado. 4C. T a la 2. Más 3D. T al cuadrado. Más 4D. Todo esto igual a este polinomio de grado 3 que tengo. Y listo. Por lo que tengo un. A ver. Permítame. Sí. Creo que tengo un error. Pero no sé a dónde. Voy a poner pausa al video. Bien. Eso es lo que vamos a corregir aquí. Este. Este cuadrado no va. No sé por qué lo puse. De acá. No va. No va. Recordemos que tiene que ser un grado menor. ¿Vale? De aquí. Vamos a borrarlo de acá. Y de aquí. Listo. Ese era el error. Entonces. Aquí con la multiplicación me quedaría. A la 3. Este por este es a la 3. Y a la 1. Este por este va a ser. Este está bien. Y ese está bien. Este por este es a la 3. Sí, a ver si hay un relajo. Bueno, este último no voy a borrar. Aquí ya me estoy perdido. Entonces. Este por este. Y qué. Y sería. Este por este sería más. Eh. C. De al cubo. Más 4CT. Más 3D. El cuadrado. Más 4D. Listo. Oye. Bien. 7. Acá. No. Aquí. Aquí ya lo vi. Ya lo vi. No puse el 7. Ahí está. A ver. Este por este. Este por este. Por este. Este. Hoy sí. Bueno. Entonces. Comparemos los coeficientes. Los cúbicos serían este y este. Sería A. Más C. Igual a menos 12. Espérame. Aquí es. Este de acá. ¿Y a dónde tengo el error? Otro error. Y no lo encuentro. Vamos a ver. Voy a ver las demás. Las cuadráticas serían. Este. Y este. Sería. B. Más 3D. Igual a cero. A seis. Perdón. La lineal. Este. Con este. Serían. 4A. 7A. Más. 4C. Igual a. 1. Y el último. 7B. Más 4D. Igual a. 8. Aquí tengo un error. Déjenme buscarlo. Por favor. Si hay un. Aquí va. Sí. Ahí me falta un 3. Ahorita lo agregamos. 3. Pues aquí tiene que haber un. 3. Y listo. Hoy sí está bien. Bien. Por cuestión de tiempo. No voy a resolver esto detalladamente. Ya les voy a dar los valores de los coeficientes. ¿Verdad? Ustedes lo pueden hacer detalladamente. Hacen un solo. Son puros despejes. Y entonces el valor de A es. 3B. 3B. 0. C. Menos 5. Y D. positivo 2. ¿Sí? Comitiendo. Ese paso de. De los despejes. Bueno. Resumiendo. Ahora no lo voy a hacer. Ustedes lo pueden hacer detalladamente. Bueno. Entonces. Volvemos al integral. Voy a colocar las constancias. Voy a colocar esto aquí por medio. La integral me quedaría. Igual. A. El primero. Aquí. Integral de. 3. T. D de T. Sobre. 3. T al cuadrado. Más 4. Más. Este de aquí. B es 0. No se anula. C es esta. Más C. Se vale. 5. Sería menos. 5. No colocar afuera de insomnio. Eh. T. Entre T al cuadrado. Más 7. Y el último. Más. 2. Integral de. D de T. Entre. T al cuadrado. Más 7. Y listo. Ya lo ocupamos esto. Este de aquí se hacen por sustitución en U. Esta por sustitución en U. En todo caso, pues, quedaría la misma, ¿verdad? Ah, no. No va a quedar la misma porque aquí queda esto. Va a ser aquí la primera. Voy a usar U. igual a 3T al cuadrado más 4. D de U es igual a 6T. D de T. Un sexto. D de U. Igual a T. D de U es igual a T al cuadrado más 7. Y D de U es 2T de D de T. Por lo que D de U es igual a 1 medio. Perdón. 1 medio. D de U. es igual a T al cuadrado más 7. D de U es igual a T al cuadrado más 7. D de U es igual a T al cuadrado más 7. Por lo que me quedaría acá. 3 entre 6. Integral de D de U entre U. Menos 5 entre 2 para DW. Integral que falta de D de T. De D de W entre W. Más. Este es una tangente. ¿Sí? Con A igual a raíz de 7. ¿Sí? Porque aquí tengo raíz de 7 al cuadrado. Entonces me quedaría 2 entre raíz de 7. Usando la fórmula de la integral anterior. Tangente inversa. T de X entre raíz de 7. Más la constante. Y listo. Ya casi lo tenemos. Final me quedaría. 3 sextos es 1 medio del logaritmo natural de U. Dimos que era U. 3 T al cuadrado más 4. Menos 5 medios. Logaritmo natural de W es T al cuadrado más 7. Más esto de aquí. Y listo. Quedan bastante largos los ejercicios. ¿Verdad? Eso que resumir la parte de las ecuaciones. Y bien. Así se resuelve esta integral por fracciones parciales. Les repito. No profundicé en el método de fracciones parciales. Básicamente era una clase resumen de algo que se asume que ya lo deben entender. Pero bueno. Lo de fracciones parciales se lo tienen que practicar. Y ya lo demás que queda son integrales conocidas. ¿Verdad? Que no requieren de otras técnicas más complicadas. ¿Verdad?